Así luce el mapa de calor a un día de que finalice la cuarentena general en el Perú y que inicie la cuarentena focalizada. Así luce la capital. Este es Villa de El Salvador, San Juan de Miraflor y Villa María del Triunfo y esta es la novedad que tenemos que presentar en el mapa de calor de salud. En las últimas semanas se han incrementado los casos en estos distritos y no solo en estos, en San Juan de Lurigancho, en Comas, en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Los Olivos muestran una mayor cantidad de casos en las últimas dos semanas. Dante Cerso, vocero de salud, nos va a comentar qué es lo que dicen los datos y por qué ha sucedido esto. Hola, buenos días. Efectivamente lo que estamos observando es que en las últimas dos semanas han aumentado los casos por encima del promedio semanal que se registraba desde que inició la pandemia. Entonces se tienen muchos más casos en San Juan de Lurigancho, en Comas, en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. En estos distritos han aumentado más los casos. Los olivos también. Claro, a las zonas neurálgicas, por ejemplo, en la estación de Villa María del Triunfo, vemos con la avenida Villa María, este incremento vamos a ver cómo está hasta el 25 de junio, es la última data que se tiene. Lo que hemos aprendido a leer en el mapa de calor es que los puntos amarillos muestran el incremento de contagios. Ha migrado el virus, ¿no? Antes, en semanas anteriores hablábamos mucho de la victoria, pero esto ha cambiado, esto ha cambiado. Estamos hablando de los distritos de contagios. Vamos a los números, por favor, para mostrar, se sabe el incremento de casos, pero qué es lo que dicen las datas, ¿no? Por favor, doctor César. Bueno, lo que tenemos es que San Juan de Lurigancho, por ser el distrito más populoso, sigue teniendo la mayor cantidad de casos confirmados, con más de 14 mil. 14 mil casos, 106 personas contagiadas por kilómetro cuadrado, ¿no? 13 por cada mil habitantes, pero en Cercado de Lima esto cambia, 48 personas contagiadas por mil habitantes, ¿no? Donde ha migrado el virus en Comas, por ejemplo, 8 mil 392 contagiados, casos confirmados, y esto se incrementa, mire, 172 personas contagiadas por kilómetro cuadrado, 596 personas por kilómetro cuadrado en Cercado de Lima. En Cercado de Lima, sí. Eso se explica por la tuberización que existe en esta zona. Además, en los últimos días, hemos visto que mucha gente ha salido a hacer compras, etcétera. Entonces, estábamos disminuyendo, pero eso se ha contenido un poco, se ha frenado. Entonces, los nuevos casos semanales están por encima del promedio que se tiene desde que inició la pandemia. En estos distritos, sobre todo. Pero también hay distritos donde hay unas cifras donde se han mejorado los indicadores. Entonces, en estas dos semanas que usted nos comenta el aumento de casos, esto se debe a que más gente ha salido de sus casas, ¿no? Está relacionado con las zonas donde no ha habido un cuidado de las medidas de bioseguridad, donde ha habido desorden, que lo hemos visto básicamente en distritos del Cono Norte y del Cono Sur. ¿Y en qué distritos ha bajado, Estefany? En Comas, en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador, etcétera. Vamos a contestar tu pregunta, Verónica, por supuesto. Una vista donde se muestra más estable o incluso que disminuye el virus, ¿no? Lo vamos a decir en este momento. La Punta, Pucuzana, Punta Hermosa, Magdalena y Miraflores, ¿no? Estos son los distritos. Vamos a mostrar, por ejemplo, cómo luce Miraflores, que es una de la mayor densidad poblacional de los distritos mencionados. 1.723 casos confirmados, 17 personas contagiadas por cada 1.000 hábitos. Sí. Decimos que tanto Miraflores, Magdalena, La Punta, Pucuzana, Punta Hermosa han mejorado porque en las dos últimas semanas los casos nuevos están muy por debajo del promedio semanal histórico que tienen cada uno de estos distritos. Además, para la población que tienen se encuentran muchos mejores indicadores, sobre todo en La Punta, que incluso no se han registrado nuevos casos en las dos últimas semanas. Gracias. Gracias.